Revelamos los pasos necesarios para conocer su voluntad, a manera que nos internemos en su presencia. Porque repite, es necesario internarnos en su presencia, hermanos. Y yo no me interno en la presencia de Dios solamente cuando se convoca a un ayuno general en la iglesia con cien, doscientos hermanos. Hermanos, yo siento que la manera de internarme con Dios y donde puedo regocijarme en él, puedo llorar, puedo decirle una cantidad de cosas. Es cuando yo estoy allí solito solamente con él en la noche. En la hora cuando todo el mundo está durmiendo, en la hora cuando todo el mundo está ocupado, pero yo estoy allí solito. Estoy allí navegando en el río de su espíritu y estoy allí derramando lágrimas. Porque a veces vamos a la presencia de Dios y derramamos lágrimas porque simplemente tenemos un problema. Porque estamos cargadas, porque no nos entienden, porque el esposo, porque los hijos, pero saben hermanos, Señoras y señores, qué bonito cuando nosotros podemos ir a la presencia de Dios con corazones agradecidos, con corazones llenos de reconocimiento. Quiero decirle a mí, metido ante tu presencia. Y vamos a lo largo, en el altar de Dios y decirle a mí, metido ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío, reconociéndote por ti, reconociendo que por ti tengo esta cantidad de bendiciones, reconociendo que por ti tengo una familia, reconociendo que por ti tengo una iglesia, y reconociendo que en el altar me está en un barco, me ha dado una posición dentro de la iglesia. Aquí estoy, tengo algo para adorarte, aquí estoy para glorificarte, aquí estoy para exaltarte. Quiero navegarle con el frío de los espíritus, pero no dejándome, no me llevo ante nada, no, extantar tu grandeza. ¡Gracias! 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 Yo quiero abandonarles porque no nos vamos a vivir es cierto ¡Gracias! Hay cosas que Dios no nos revela simplemente porque no las necesitamos, ¿cierto? Pero Dios nos revela las que necesitamos y que nos baste eso, ¿verdad? Que eso no sea suficiente con conocer lo que Dios quiere que conozcamos y lo que necesitamos para hacer el trabajo. ¿Por qué Dios no me revelará aquello? ¿Por qué será esto así? ¿Por qué será lo demás? No, hermanos, conformemos que Dios sabe que necesitamos y que es necesario agarrar redundancia para hacer el trabajo que Dios ha mandado hacer. ¡Aleluya! 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 Para eso Dios no las ha revelado para que no es para que las desperdiciemos no es para que a ver la pongamos en un lugar en un segundo lugar no es para que cumplamos todas las palabras de su ley para que andemos en rectitud para que andemos por una vida acepta delante de su presencia maravillosa y eso es que Dios nos revela hermanas, nos sirve para ser mejores pues el deseo de Dios es que andemos en justicia el deseo de Dios es que andemos en obediencia el deseo de Dios es que andemos en santidad, aleluya alabanzas porque hay un texto que dice por ahí cual es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es su santificación la voluntad de Dios es mi santificación aleluya y por esa causa doblo mis rodillas alabanzas por esa causa mañana y tarde debo sentirse como como inmoralista de los seres como el siervo que badea por las corrientes de las aguas porque es que hay un patente de vencer de Dios que hable y conozco que hay lo que Él quiere para mí aleluya pero como puedo saber lo que le agrada a Dios en las circunstancias específicas de mi vida como lo puedo saber escondiendo su palabra y hablando con Él aleluya como puedo saber si debo seguir una carrera académica o no como saber si acepto el cargo o no lo acepto yo he escuchado mujeres vacilando será que lo acepto será que no es que yo estoy muy encargada de que hacer es que a mí no me queda tiempo pero no sé es que Dios ha llamado mujeres desocupadas no ha llamado mujeres desocupadas porque las mujeres desocupadas lo dan todo así les toca correr así están cansadas pero allí están dándolo todo para si no es aleluya yo sé que las que están aquí no están porque todas desocupadas no señor dejan un esposo dejan un hijo dejan un trauma de cualquier cosa pero aquí están con su madre puesta en el alado y yo pienso que le he dicho señor hasta el día que tú quieras hasta el día que tú lo tengas previsto allí yo estaré y eso si otra varias preguntas rondan diariamente nuestra vida y el deseo de la gente de conocer la respuesta de ellas claro todas queremos conocer la respuesta a las preguntas que nos hacemos pero sin traspasar la voluntad divina de Dios porque no podemos traspasar la voluntad divina de Dios hermanas siempre haciendo la voluntad divina de Dios este es por aquí y yo me meto por aquí y yo me meto por aquí porque este es por aquí yo creo que así es pero hermanos no podemos traspasar la voluntad divina de Dios siempre como mueras servidoras de Dios dispuestas a hacer la voluntad de Dios aleluya ustedes miran llega a mi mente este hombre llamado Jonás Dios tenía un propósito con él y lo mandó a Nínive a predicar cierto para que Nínive se arrepintiera pero él dijo no no yo no voy a Nínive no ya me matan ya yo me voy para Tarsis y se fue para Tarsis y mire todo el proceso que le tocó vivir verdad porque quiso hacer su voluntad más no la voluntad de Dios y hermanos no nos olvidemos que así yo sé a la señora Pana de Sánchez de la iglesia central de Pitalito hermanos por encima de mí hay un Dios que todo lo puede y hacer lo que él quiere hacer por encima de mi voluntad porque la voluntad de Dios no la estorba a nadie la voluntad no la estorba a nadie hermanas la voluntad de Dios se cumplirá por encima de lo que sea y por encima de quien sea la voluntad de Dios se cumplirá así el mismo enemigo se entrometa queriendo opacar queriendo interrumpir la voluntad de Dios en nuestras vidas pero como miramos la noche en el drama si estamos siempre aquí en rodillas con las manos en alta con lágrimas rodando por nuestras venidas dispostas a hacer su voluntad hermanas la voluntad de Dios se cumplirá la voluntad de Dios la veremos al pie de la letra aleluya y yo creo que estamos aquí porque esa es la voluntad de Dios estar aquí hermanas y yo las invito a esta mañana a que hagamos la voluntad de Dios estamos siempre dispuestas a hacer la voluntad de Dios a conocer la voluntad de Dios a ver que sea que Dios que se va aquí porque Dios es aquello no señor hacer la voluntad de Dios hermanos y como entendemos nosotros no entendemos la voluntad de Dios pero mire Dios nos habla a través del pastor que nos habla a través de la compañera que nos puede hablar a través del papá a través del hermano que el señor no nos puede hablar y Dios lo puede confirmar hasta adelante esta mañana tenía un diálogo con la hermana Ingrid y ella me contaba unas experiencias como Dios unía una cantidad de personas en un mismo sentido